¡Oh! Sé que es muy difícil hablar en este momento, Pato, con esta sensación dolorosa para todos, pero bueno, ¿qué es lo primero que se viene a la cabeza en cuanto a análisis? ¡Cuánto sacrificio! Tranqui, Pato, tranqui, tranqui, tranqui. Es dolorosísimo, es dolorosísimo, pero bueno, usted también ha transitado momentos más difíciles en otro orden de la vida. Hoy es esto. Pedimos disculpas a todos, la verdad. El sacrificio que hizo todo el equipo para estar acá, tantos kilómetros. Y perdernos esta oportunidad, la verdad que nos va a marcar, nos va a marcar para toda la vida. Muy complicado, hacer un análisis ahora es muy difícil. Tantos jugadores que pasaron en estas ventanas, que hicieron su trabajo y no poder terminarlo, duele mucho. Desde el partido se quedó sin gol la Argentina. En el último cuarto. Sí, 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 se nos arrolaron, no hubo posibilidad de hacer un gol, ellos tuvieron una agradecidad defensiva enorme y también tuvieron la posibilidad de ganar confianza en ataque. Gracias, Pato. Gracias por este momento y por dar la cara a pesar de las lágrimas. Gracias. Siempre lo mejor. Gracias.